¡Vamos, Democion! ¡Bien, vamos defensa, vamos defensa! ¡Vamos, a quitársela! ¡Bien! ¡Despeja! ¡Eso es! ¡No la gana, no la gana! ¡Bien, porterito! ¡Qué bien, bien defensa, bien defensa! ¡Bien, doctor! ¡Bien! ¡Aguerren el suyo, que no hay nadie suelto! ¡Ande! ¡Vamos, vamos, despiertos, despiertos! ¡Bien! 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 ¡Bien, Ferrari! ¡Bien, Ferrari! ¡Bien! ¡Bien, Ferrari! ¡Vamos, defensas, con todo! ¡Con todo, defensas! ¡Vámonos, vámonos! ¡Venga, venga! ¡Cero, cero! ¡Bien, bien! ¡A la pura bola! ¡Vamos, defensas! ¡Vamos, defensas!